Los ingresaron al Estadio Monumental de Ate, perteneciente al Club Universitario de Deportes, y le cortaron la cabeza a la estatua de Lolo Fernández. En las redes sociales se compartieron imágenes de este acto vandálico, aparentemente llevado a cabo por hinchas de Sporting Cristal, que según se denuncia, redujeron al personal de seguridad para entrar a este recinto deportivo. Este hecho ocurre luego que el último sábado, objetos desconocidos, supuestamente aficionados al cuadro Crema, dañaran las instalaciones del Estadio Alberto Gallardo.